¡Suscríbete al canal! por la chica con la que le pidió que fuera a su cita y Genko no pudo asistir debido a sus malas calificaciones varios años después, en el 2012 el dúo se reencuentra en la academia de policía y se hacen amigos y socios en la patrulla en bicicleta se toman un descanso cuando ahora están a domingo el líder de una pandilla de motociclistas pero se ven obligados a liberarlo después de que no leyeron sus derechos Miranda el dúo es reasignado a un esquema revivido de la década de 1980 que se especializa en infiltrarse en escuelas secundarias el capitán Dickson les asigna contener la propagación de una droga sintética llamada HFS mejor conocida como Holy Fucking Cheat en Sagan High School les dan nuevas identidades y los inscriben como alumnos dándoles horarios y clases que se ajustan a sus anteriores rendimientos académicos ya quita esa música de gay ¿me golpeaste porque soy gay? ¿eh? no, yo ay no inventé eso no se hace eso fue bastante insensible no lo golpeé porque fuera gay lo golpeé y luego resultó que este menso era gay después de hacerlo ya lo era cuando me golpeaste en cierto modo hubiera sido homofóbico no golpearte solo porque eras gay claro golpeaste a un muchacho negro y gay y no es el segundo periodo Smith obtiene una pista sobre HFS de su compañera de clase Molly y él y Genko conocen al principal distribuidor de la escuela el popular estudiante Eric los dos toman a HFS frente a él para mantener su cobertura después de experimentar los efectos de la droga el dúo descubre que la inteligencia de Smith ahora lo hace popular mientras que la actitud laxa de Genko está mal vista en una fiesta en la casa de Eric usando el truco telefónico Genko y sus amigos escuchan información sobre la próxima reunión entre Eric y su proveedor pero también atrapan a Smith haciendo comentarios despectivos sobre Genko la brecha entre el dúo crece y a medida que su nueva vida escolar se entromete en su trabajo policial oficial Smith y Genko rastean a Eric hacia una transacción en efectivo con los distribuidores de HFS la banda de motociclistas del parque y se produce una persecución en la autopista regresan a la escuela discuten y finalmente comienzan a pelear lo que se interrumpe en el juego escolar y son expulsados de la escuela y despedidos del programa Jump Street Eric estresado y aterrorizado recluta a Smith y a Genko como seguridad para un trato que se lleva a cabo en el baile de graduación de la escuela mientras se visten para el baile de graduación Smith y Genko reavivan su amistad y en el baile de graduación descubren que el proveedor es el maestro de educación física el señor Walter quien creó la droga accidentalmente y comenzó a venderla a los estudiantes para complementar el salario de su maestro y pagar su pensión alimenticia a su ex esposa después de haber sorprendido a Eric fumando marihuana pudo persuadirlo de que fuera su traficante la banda de motociclistas llega para el trato pero Molly los interrumpe y comienza a discutir con Smith como resultado el líder de la pandilla Domingo reconoce a Smith y Genko y le ordena a los hombres que los maten dos de los pandilleros se revelan a sí mismo como agentes encubiertos de la DEA Tom Hanson y Doug Penhall y ex miembros de 21 Jeep Strip en el tiroteo que siguió Hanson y Penhall resultan heridos de muerte y el señor Walter y Eric escalpan con el dinero y Molly como rehén la pandilla lo sigue de cerca Genko crea una bomba casera y la usa para matar a la pandilla ¿tequila? no sé se suponía que debía explotar ¿dónde aprendiste a hacer esa mezcla? química avanzada el señor Walter dispara a Smith pero Genko recibe la bala en su brazo perdonándole la vida a Smith en respuesta Smith dispara al señor Walter cortándole el pene sin querer mientras arrestan a Walter y a Eric además de leer con éxito el primero de sus derechos Miranda Smith y Genko reconcilian su relación ambos oficiales son felicitados y reincorporados al programa Jump Street cuando Dixon les da una nueva tarea infiltrarse en una universidad dos años después de su éxito en el programa 21 Jump Street Smith y Genko están envueltas en las calles persiguiendo narcóticos me llamo Jeff es jefe amigo estaban Dora y Diego y el zorro también ¿cómo que zorro? y cae del mono que ahorcaste hermano el vato se lo merecía ¿quién era? Botas no vato no fue Botas Botas no es un hombre de verdad tienes que contarles toda la historia vato y empieza desde el principio sin embargo después de fracasar en la persecución de un grupo de traficantes de drogas liderados por el fantasma el subjefe Hardy vuelve a poner al dúo en el programa para trabajar para el capitán Dixon ahora ubicado al otro lado de la calle en 22 Jump Street su tarea es ir de incógnito como estudiantes universitarios y localizar al proveedor de una droga conocida como white pie que mató a un estudiante fotografiado comprándolo en el campus a un distribuidor en la universidad Genko rápidamente se hace amiga de un par de deportistas llamados Sock y Roster luego se convierten en los principales sospechosos de la investigación y Genko comienza a asistir a fiestas con los deportistas que no toman tan bien a Schmidt mientras tanto Schmidt llama la atención a una estudiante de arte maya al fingir interés en la poesía Islam los dos duermen juntos ante la desaprobación de la compañera de la habitación de maya Mercedes Smith más tarde descubre que Maya es la hija del capitán Dixon a quien Schmidt se jactó de tener sexo para Gran Furia de Dixon mientras que Genko cada vez se une más a Sock quien lo alienta a unirse a un equipo de fútbol cuando Schmidt y Genko no pueden identificar al comerciante visitan al señor Huertes y Eric en la cárcel para pedir consejo después de confesar que los dos tienen relaciones sexuales regulares Walter señala un tatuaje único en el brazo del comerciante en la fotografía mientras pasa el rato Roster y Genko se dan cuenta de que Roster no tiene el tatuaje pero lo ve en el brazo de Sock Schmidt y Genko son invitados a unirse a una fraternidad liderada por los deportistas pero Schmidt se niega lo que aumenta la tensión entre los dos cuando Genko supera sus requisitos más tarde se dan cuenta de que Sock no es el distribuidor sino otro cliente poco después se encuentran al fantasma y sus hombres en el campus pero el fantasma nuevamente los evade y Genko le revela a Schmidt que le ofrecieron una beca de fútbol con Sock y no está seguro de su futuro como oficial de policía después llegan las vacaciones de primavera y Schmidt persigue al fantasma Genko se une a él por lo que los dos pueden tener una misión final juntos la pareja se dirige a la playa donde es probable que el fantasma esté tratando White Pie dentro de un bar encuentran a Mercedes que es la hija del fantasma dando instrucciones a otros distribuidores la pareja respaldada por Dixon y el resto de Jump Street emboscan la reunión y el fantasma huye mientras que Mercedes es noqueado por Schmidt mientras persigue al fantasma Genko recibe un disparo en el hombro y el fantasma intenta escapar de un helicóptero Schmidt y Genko logra saltar hacia él pero caen al mar y Genko es capaz de lanzar una granada al helicóptero el fantasma celebra su victoria prematuramente mientras la granada explota enviando los restos totalizados al mar Genko le dice a Schmidt que todavía quiere ser oficial de policía ya que cree que sus diferencias ayudan a su asociación y los dos se reconcilian frente a una multitud que lo anima Dixon se acerca a ellos diciendo que tienen una nueva misión encubierta en una escuela de medicina ¡Gracias!